El otro día, bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos que cambiar nada en lo que estamos haciendo. Yo creo que la concentración, la determinación, lo que queremos hacer, lo vamos a hacer. Jugamos una semifinal de vuelta y lo que hicimos en el partido de ida fue muy bueno, pero ahora tenemos que hacer un partido de vuelta y vamos a tener que demostrar que queremos pasar. Para nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en ganar el partido, nada más. Entrar a ganar el partido. Esto es el objetivo para nosotros. Ni especular, ni pensar, ni recular, ni hacer cosas extrañas, no. Tenemos que salir a marcar rápidamente y bueno, es lo que vamos a intentar hacer. Porque el Bayern no va a estar preocupado. El Bayern va a venir a hacer un gran partido. El Bayern es un gran club, un gran equipo y esto lo sabemos y estamos conscientes de ello. Entonces por eso que hay que estar nosotros preparados como nunca y hacer también nosotros un gran partido. Y si hacemos nosotros un gran partido, podemos hacer grandes cosas. Pero yo no tengo duda que el rival, que el Bayern, va a venir aquí sin complejos y jugar un gran partido. Y para el Real Madrid tener la oportunidad de nuevo de volver a jugar una final, yo creo que es un extra de motivación, es un plus y un premio al sacrificio, al esfuerzo y a la constancia que conlleva. Estar tantos años ahí y como ya tenemos afortunadamente esa experiencia de haberlo logrado, pues sabemos lo que significa poder disputarla. Por lo tanto, estamos muy orgullosos del trabajo realizado y que estamos a un pasito de poder pisar ese estadio de Kiev para volver a jugar esa deseosa final. Ojalá así sea. Pues sí que es verdad que a pesar del buen resultado que tenemos del otro día, pues yo creo y pienso que lo más importante es partir del 0-0. Enfocar el partido así, reivindicarnos como lo que queremos, que es volver a defender el título de Champions por haber sido los antiguos campeones y volver a ganar el duelo entre los alemanes que no va a ser nada fácil. El planteamiento quizás del partido de mañana va a ser muy similar. Ellos tienen un resultado en contra donde tienen que ir por el partido y nosotros sabemos que ahí podemos hacer mucho daño y vamos a intentar aprovechar eso. Ojalá podamos aprovecharlo y mantener sobre todo esa seriedad defensiva en equipo que mantuvimos en Alemania.